La cosa es... La puerta está allá arriba Me decían que el motor también Sí, la puerta, el motor, vino Y los dos muchachos que estaban adentro La presión del motor Saltaron afuera Menos mal Uno de ellos quedó grave El otro, lo uno hizo ya con cuatro Y murió ya cuatro, ¿no? Cuatro Canal 10 Rivera, Canal 2 Tranqueras Dialogan con la señora María Julia Pau de la calle Presidente de Acción Solidaria Visita Tranqueras en un momento especial Usted ya ha visitado, ha tenido un panorama general De este problema De esta tragedia que ocurrió aquí ¿Qué le ha parecido todo esto? ¿Qué es lo que ha hecho Acción Solidaria? Ha mandado muchas ayudas, ¿verdad? Antes que nada, saludarlos Agradecerles que nos hayan acompañado Hasta aquí, realmente lo primero El reconocimiento del lugar Realmente hay que admitir Que cuando la naturaleza se desata ¿Cómo es que uno no va a tener temores? ¿No? Esto tan raro, además de que haya sido En franjas Y bueno, apreciar lo que ha sido El destrozo realmente de las casas ¿No? Uno se imagina el temor de la gente Ante la naturaleza desatada Esa sensación de que la casa Uno no lo protege Este, ya la teníamos, por supuesto Porque habíamos escuchado A través de los medios de comunicación Pero venir y confirmar realmente La magnitud de esto es impresionante Después estuvimos en Tranqueras Hemos estado viendo Cómo han organizado Por cierto, admirablemente Con el concurso de la comunidad Lo que ha sido El amparar esa gente ahora Y amparar quiere decir Albergar, alimentar y abrigar Realmente creo que eso está muy bien Pero es claro Ahora hay que pensar En el futuro En el después qué, ¿verdad? Y un poco para eso Es que nosotros queríamos acercarnos A ver de qué manera Podíamos dar una mano Bueno, aparentemente La reconstrucción de las casas Está prevista Se han dividido en 5 grupos Día 5 Hemos visto que ya están Los materiales O sea que se ha actuado Con seriedad Y lo que nosotros pensamos Que nos queda como tarea Es colaborar Porque es claro No es cuestión solamente Entrar a una casa Sino después de tener Un mínimo, ¿verdad? De su cama, su mesa, sus sillas Así que estamos Con la gente acá De la Junta Local Y con la gente Del Comité de Emergencia Intentando ver Cómo damos nosotros una mano Cuando estas casas Que aparentemente Podían estar pronto En unos 40 o 50 días Para albergar a esta gente ¿Verdad? Haciendo un balance De lo acontecido esta mañana ¿Cómo le fue por el departamento? Muy bien Como siempre Nosotros sabemos Que además tenemos Una comisión muy activa De acción solidaria Aquí en el departamento Que es algo muy importante Porque nadie conoce Y siente a su comunidad Como la propia gente ¿Verdad? Entonces a nosotros Que nos planteen Las inquietudes Que nos estén diciendo Desde aquí Como desde todos los puntos Del departamento ¿No es cierto? Cómo vienen los proyectos educativos Cómo vienen los proyectos formativos Qué pasa con los centros hospitalarios Nos sirve mucho Porque cuando llegamos Llegamos a reconocer problemas De los cuales ya hemos tenido noticias ¿Verdad? Así que para nosotros Ha sido una Hasta ahora Una agenda muy linda Porque venir Y tocar los problemas Con la mano Venir a mirar a la gente A los ojos Es parte de nuestra tarea Lo decíamos en la escuela Hace un rato El que cumple estrictamente Con su deber Quizá no cumple del todo Con su deber ¿Verdad? Nosotros cumpliríamos Estrictamente Si mandáramos las donaciones Si hiciéramos Como hacemos de bisagra Entre la gente Que nos hace las donaciones Que nos facilita financieramente Todos los años A través de la telemaratón Que nosotros podamos hacer esto Hasta ahí estaríamos Cumpliendo estrictamente Con nuestra responsabilidad Con esa confianza Que se deposita en nosotros Pero a nosotros Nos parece que La visita El venir Le agrega a ese otro Poco más Que además implica Algo muy importante Que es lo que nosotros Venimos a buscar Y es renovar el compromiso Además de las ayudas periódicas Que lógicamente Acción Solidaria Realiza al departamento ¿Qué es lo que se piensa Para los próximos meses hacer? ¿Qué donaciones importantes? ¿Qué entregas importantes Tienen pensado? Se sabe que nosotros Actuamos de la siguiente manera Una vez que realizamos Nuestra telemaratón Elaboramos un plan de visita De todo el país Durante el año siguiente Hasta la próxima telemaratón Que este año seguramente Va a estar siendo 10 de septiembre Creo que los primeros 10 o 15 días de septiembre Vamos a fijar la fecha El tema es que este año Tenemos campeonato mundial De fútbol Tenemos mucha cosa Con la cual no queremos Estar compitiendo ¿Verdad? Así que ahora vamos a terminar Todas estas agendas Todas estas giras Por los departamentos Del interior Y concomitantemente Con Montevideo Lo que hemos ido Sobre todo Es agregando nuevos proyectos Y lo comentábamos hoy En la primera visita Que hicimos en la mañana Allá en el Liceo Rural De Cerro Pelado ¿Verdad? Este proyecto De entrega de ovni De facilitar la locomoción En distintas zonas del país No fue un proyecto inicial Nuestro Fue un proyecto Que surgió En este tipo de visita ¿Verdad? Cuando uno lee En la realidad Que además de ayudar A las escuelas Que además de Que están los hogares De ancianos Reclamando nuestra atención Además de que hay Centros hospitalarios Donde nosotros Podemos dar una mano Porque estamos relacionados Con fundaciones En el exterior Porque nos donan Muchas cosas Además hay otras realidades Que existen Y que están golpeando Y para las cuales Nosotros elaboramos Un proyecto Como para tener En este caso Muchos ovni Han venido De los Estados Unidos Allí hay una fundación Que nos los acerca Y en otros casos Como en el de hoy Ha sido más lindo todavía Porque en la telemaratón Cuando nosotros contamos Que teníamos este proyecto Y es el caso de hoy ¿Verdad? De muchos chicos Que de repente Se habían alejado Del sistema educativo Por no tener La locomoción segura En el caso Por ejemplo De Piraraján En el departamento De La Valleja Nació así Y después se fue incorporando En el trayecto En las rutas Chicos de Piraraján Que iban a la UTO O sea la comunidad Que está viajando En ese ómnibus ¿Verdad? Y allí hubo gente De las empresas De ómnibus Que acababan de renovar Su flota Que se sensibilizó Con el tema Y entonces nos dijo Nosotros vamos a proporcionar De las unidades Más nuevas que tenían Las vamos a reciclar Las vamos a arreglar Y se las vamos a facilitar Para que ustedes Las vayan distribuyendo Donde haya circunstancias De este tipo ¿Verdad? Y nosotros además Tuvimos una alegría mayor Que es que los empresarios ¿Verdad? De la empresa En este caso Cuet Es tan importante Porque entonces Estamos juntando Las dos puntas de la cosa El inicio Es decir aquel que nos da El que nos facilita Nosotros como una bisagra En el medio Y la comunidad Que recibe en el otro lado Y además lo hacemos Con picardía Porque sabemos Que cuando vienen Y ven De qué manera Se le cambia la vida A la gente Se mejora las condiciones De vida La calidad de enseñanza Sabemos que seguramente En la próxima telemaratón Van a estar estimulados A reproducir estos acontecimientos Para finalizar Su saludo al departamento Por Canal 10 Rivera Y a Tranqueras Por Canal 2 Tranqueras Un canal que va a través De la televisión por cable Un medio nuevo Para nuestro medio Y para el país Como no Nosotros le agradecemos La hospitalidad Que siempre nos brinda La televisión en Rivera En este caso particular Con ustedes La primera vez Para nosotros es Muy importante Poder llegar a la gente Poder decirles que Nos vamos contentos Porque aún en medio De un tiempo de tragedia Como ha sido Para el departamento Porque sabemos Que sucedió acá en Rivera Pero en definitiva Ha repercutido En la vida De todos los habitantes Del departamento Sobre todo En el corazón De todos los habitantes Los vemos pujantes Los vemos con ganas De trabajar Los vemos sabiendo Que lo que Para cada uno De nosotros Aisladamente es un sueño Para todos juntos Es una realidad Muchas gracias Gracias Muy amable